Calle 3, Sara López, Aragón. Calle 4, Esther Huete, Madrid. Calle 5, Sofía Salamanta, Madrid. Calle 6, Silvia Morel, Cataluña. Calle 7, Tamara Frías, Ana Lucía. Calle 8, Inés Gómez, Alicia. Calle 9, Cintia, 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 Panarla. Calle 8, Mariana, Toby. Mira, 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 mira. Yo sí, me encanta mucho más la música. Es un granito más la música Oiga Pues Ani Me dejó un poquito más la música Me dejó un montón Es que no nos hacía 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien Madrid y bien! ¡Bien Madrid y bien! ¡Gracias!